Quiero comenzar, pues que acelera el gusto Oye, ya, ya me está ajustando más de lo normal Todo mi sentimiento va pidiendo más Tengo que tomarme sin un amor Ven, si tú has ido Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes que no estás conmigo Ven, si tú has ido Quiero respirar tu cuerpo despacito Tengo unas paredes de tu laberinto Tengo unas paredes de tu laberinto